Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Y una vez más, para ti Y su cumbia free Atención Solo, sin tu amor Perdido, entre el licor Lloro, tu traición Las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme, dejándome amar Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Y cuando tu maqueta loca, 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 loca por bailar Y cuando tu maqueta loca, 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 no pararte a hablar Y otra vez Martín, 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 Martín Es su cumbia free Año, dos, dos, dos En su trabajo, gimnasio, estudia sin parar Siempre tan linda, hermosa, te hace desear Ella es coqueta, con los demás Y cuando tu maqueta loca, 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 no pararte a hablar ¿Será que te voy a agarrar? Y te voy a besar Y cuando tu maqueta loca, 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 loca por bailar Y cuando tu maqueta loca, 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 no pararte a hablar Será que te voy a agarrar, será que te voy a agarrar Ah, y te voy a besar Será que te voy a agarrar, será que te voy a agarrar Ah, y te voy a besar Ah, y te voy a besar Aquí, con sentimiento Sufra acordeón A mí Oh, Nico Esta es la cumbia que traigo yo Cuesta tanto reconocer, mirarte a la cara y ver Como la rutina nos cambió Hoy el día lo borrado es, difícil es vernos bien Mole la corriente al desamor Y antes que esto termine mal Y se instala aquí la traición Tú y yo Saquemos en conclusión Que es mejor hoy decir adiós Adiós, amor, adiós Con un luto en la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor lastimas mejor Decir adiós Con un luto en la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor lastimas mejor Decir adiós Decir adiós Ya no te quiero volver a ver Ya no me vengas con mentiras A pedirme para volver Que no molestes Que sin ti ya estoy mejor No me interesa si me pides De rodillas que te perdone Lo nuestro ya pasó Para mí ya sos un TBT Porque yo ya te olvidé El pasado es pisado Y mi entero quiero estar a tu lado Para mí ya sos un TBT Porque yo ya te olvidé El pasado es pisado Y mi entero quiero estar a tu lado Mi amor Ya te olvidé Mándale tu tía Oye como suena Nuevo sentimiento Y un beso al corazón Desde Perú Freddy Galera Listo el café Mi vida en estos años Yo me propuse encontrarte Me costó tanto trabajo Y no sé cómo alcanzarte Y no sé cómo alcanzarte Te quisiera encontrar Yo quisiera mirar Si hoy en tus ojos Existen maldad Después de tanto tiempo Y el dolor A pesar de jurar Eterno amor Solo sigo buscando Solo sigo buscando una razón Para poder adelantarte Ayer Te besas Y no Fuiste mi gran amor Y quisiera que tú y yo Hagamos el amor Me gusta cuando tú Te acercas más y más Quiero besar tu piel Hasta el amanecer Yo quiero hacerte el amor Toda la noche amándonos Tan solo dame una señal En esta noche Te juro Me voy a enamorar Yo quiero hacerte el amor Bajo la luna Solo tú y yo Tan solo dame una señal En esta noche Te juro Me voy a enamorar Quiero descubrir el perfume Quiero descubrir el perfume de tu piel Pideme una estrella Y te la bajaré Por un beso tuyo Hasta el cielo yo iré Por siempre Yo te voy a amar No puedo olvidar Aquella primera vez Cuando una mirada De ti me enamoré Fue como una flecha Directo al corazón Por siempre Yo te voy a amar Yo quiero hacerte el amor Toda la noche Amándonos Tan solo dame una señal En esta noche Te juro Me voy a enamorar Yo quiero hacerte el amor Bajo la luna Solo tú y yo Tan solo dame una señal En esta noche Te juro Me voy a enamorar Y este amor prohibido Que me consume lentamente Y me tiran olvido Estoy cansado de mentiras No quiero ser tu amigo Y que lo sepa el mundo entero Que somos más que amigos Yo ya no quiero seguir con esta mentira Es hora de decir lo nuestro A tu familia Que importa ya El que vivirá Total Y este amor prohibido Que me consume lentamente Y me tiran olvido Estoy cansado de mentiras No quiero ser tu amigo Y que lo sepa el mundo entero Que somos más que amigos Que somos más que amigos A esta hora A esta hora está llamando mi ex El mismo cuento otra vez De que me ama Me extraña Me quiere volver a ver Y te voy a responder Para dejar de saber Que Hola No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy la misma tonta No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es mi portada Tú no me importas Es la nueva Con la Sofía Y así es la cachorra Jejeje Hace frío Y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las fiestas? De un poeta en mis pantalón Y vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Estás como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Cuando te veo de amor Se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito Me enloquece Cuando te veo de amor Se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito Y tu mirada de a poquito Me enloquece Cuando te beso mi amor Siento como una electricidad Que recorre por mis peras Hasta llegar al corazón Porque estoy enamorado de ti Quiero traerte todo mi corazón Porque te amo Con locura y pasión Yo no quiero Pérdete mi amor Porque te amo Porque te amo Estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes Con el amor que tú me brindas Y vives en mi corazón Porque te amo Porque te amo Porque te amo Solo buena música